En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos también ahora, mis hermanos, la gracia del Espíritu para esta reflexión. Ven, Espíritu Santo, ven, haz tu oración en mí. Ven, Espíritu Santo, yo no sé orar, yo confío en ti. Yo no sé orar, yo confío en ti. Y de nuevo, ven, Espíritu Santo, ven, haz tu oración en mí. Ven, Espíritu Santo, yo no sé orar, yo confío en ti. Yo no sé orar, yo confío en ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La pregunta que nos hacemos está abreviada como título en el tablero, ¿a qué distancia? Y la pregunta, por supuesto, es, ¿a qué distancia estamos de ser comunidad? Tenemos muchos elementos, pero también hay algunos que nos hacen falta, hay algunos en los que estamos trabajando. Esta enseñanza va a tener tres partes. La primera parte es la pregunta, ¿por qué? Es un recordatorio realmente de muchas cosas que hemos enunciado en otras oportunidades. ¿Por qué se necesita comunidad? Tengamos en cuenta que, aunque la pregunta como tal la hemos abordado muchas veces, no es una pregunta que sobra, porque vivimos en tiempos de gran individualismo. El individualismo entra en nuestras casas, el individualismo entra en nuestra mente, en nuestro corazón. Y por eso, el ser comunidad, aunque es una necesidad tan profunda del alma, no es algo que se dé espontáneamente. De hecho, yo quiero contarles que en mi servicio sacerdotal, hay tantas personas a las que yo quisiera, no solamente recomendarles, sino darles una ruta, porque la gente no tiene comunidad. Y abordar problemas de pareja, abordar problemas de educación de los hijos, abordar situaciones emocionalmente tensas o complicadas sin comunidad, es muy difícil, muy, muy difícil. Entonces, vamos a recordar, ustedes pueden seguir los apuntes, y también quedarán junto con la descripción de este video, pueden seguir los apuntes, las siete principales razones por las que sí necesitamos comunidad, más allá de lo cómodos que a veces nos sentimos, como se dice en el sofá de la casa, simplemente ocupándonos de nuestros gustos y de nuestros placeres. Primero, démonos cuenta que ser comunidad es el propósito mismo del Evangelio. ¿Eso dónde se nota en los Evangelios? ¿Dónde se nota que Jesús quería comunidad? Si lo examinas, la pregunta no es tan fácil. Bueno, está el ejemplo, ¿no? Él convoca a doce para que estén con Él, nos dice Marcos capítulo 3. Convocó a doce para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. De tal modo que ahí nos da un ejemplo. Pero además de eso, en las palabras de Cristo, encontramos que nuestro Señor varias veces utiliza la palabra hermano. Así, por ejemplo, dice, Si tu hermano peca, háblale primero a solas. ¿Qué presume ese lenguaje? Presume que tú tienes una relación cercana de conocimiento y de responsabilidad con ese que es tu hermano. Entonces, Jesús nos habla de hermanos. En otra ocasión dice, Todos ustedes son hermanos. Uno solo es su Maestro Cristo. Uno solo es su Padre, el del cielo. Con eso está mostrando Cristo, que tenemos efectivamente una relación de hermanos. Otro texto del Evangelio que simplemente queda aquí como una alusión, es cuando nuestro Señor dice, Sabéis que los reyes de este mundo tratan a sus súbditos simplemente sirviéndose de ellos. Y dice, No será así entre vosotros. Entre vosotros. El lenguaje de Cristo va a un vosotros. Va a una comunidad. Una comunidad que tiene un llamado. Esto es interesante porque las tendencias individualistas han llegado también a la religión. La mayor parte del protestantismo de hecho es individualista, incluso desde Lutero. Date cuenta que el lema de Lutero es, Mi Biblia y yo. Yo y mi conciencia. O, mi Biblia y mi conciencia. Es decir, con Lutero se rompe el nexo comunitario. Y cuando se rompe el nexo comunitario, se pierde la Biblia paradójicamente. Porque en el momento en el que yo digo, Que la interpretación de la Biblia es la que yo haga, Esa ya no va a coincidir con la tuya, Ya no va a coincidir con la del otro. Entonces ya no hay ni siquiera enseñanza bíblica. Así que nos damos cuenta que en el propósito de Jesucristo está el que haya comunidad. Y eso lo vemos también en los apóstoles. Nos damos cuenta, por ejemplo, que San Pablo iba a todos esos lugares, Básicamente predicando en comunidades. La comunidad judía, por excelencia, era la sinagoga. Y formando comunidades. Así que la primera razón por la que trabajamos y por la que buscamos comunidad Es porque es el querer del Señor. Porque el Evangelio mismo es comunidad. Y la última palabra que quiero decir sobre esto, Es que cuando nosotros mencionamos iglesia, en español, Pues es una palabra que viene, finalmente del griego, eclesia. Y eclesia viene de dos palabras del griego, Una preposición y un verbo que significan la asamblea llamada. La gente que ha sido reunida. Asamblea, comunidad, iglesia. Segunda razón. Nos damos cuenta que la comunidad nos permite reconocer y agradecer De modo más amplio la grandeza de la obra divina. Lo hemos vivido, por ejemplo, en esta convivencia. Los testimonios nuestros tienen elementos en común, Pero son muy distintos también. Cuando yo veo lo que Dios ha hecho en ti, Cómo te ha sostenido, cómo te ha guiado, cómo te ha cuidado, Cuando veo lo que ha hecho en otra persona, Cada una de esas personas se convierte en un testigo De lo que está haciendo Dios. Y esto me hace recordar un hermoso pensamiento de Santo Tomás de Aquino Cuando se refiere a la creación de Dios. Y dice, Dios quiso que hubiera distintas obras, O sea, que su creación fuera múltiple, Porque ninguna criatura puede retratar adecuadamente todo lo que Dios es. De tal modo que la multiplicación de obras, Pensemos en la naturaleza, tantas plantas, tantos animales, En esa multiplicación podemos hacernos una idea de cómo es abundante la gloria divina, La sabiduría, la ternura de Dios. Entonces, si eso sucede en la naturaleza, Igual sucede también en la comunidad. En la comunidad, cada persona, Con su historia particular, Con sus dificultades, con sus victorias, De todos aprendemos. Ver cómo un matrimonio lucha, Cómo trabaja, Cómo pasan por momentos difíciles, Pero luego se reconcilian y siguen adelante. Los que no somos casados, Vemos eso y aprendemos. Ver a una persona que es viuda, Como fue el caso de mi papá, Ver a una persona viuda o a una persona separada, Dando la batalla, No entregándose a una vida de libertinaje ni de oportunismo, Sino a una vida santa y de servicio. Y uno dice, ¿Qué lección quien me deja esta persona? Ver los niños, los jóvenes, Entonces, segunda razón para ser comunidad, Porque en la comunidad puedo apreciar realmente grandeza de la obra de Dios. Si yo me encierro en mí mismo, O incluso si me encierro en solo mi familia, Estoy recortando demasiado la gloria de Dios. Tercer motivo, Ser comunidad responde a nuestra naturaleza social. Nosotros somos, Decía Aristóteles, Animales políticos. Estamos hechos para vivir con otros, Para aprender de otros, Para beneficiar a otros, Y para recibir el beneficio que llega de otras personas. Cuarto motivo, La comunidad aprovecha las diferencias para sumar talentos y capacidades. Este punto es importante porque las diferencias nos pueden volver envidiosos, Nos pueden volver desconfiados, Nos pueden volver tensos unos con otros, Pero las diferencias son una hermosa complementariedad. La comunidad más sencilla, La más pequeña que Dios diseñó, Se llama la pareja, Se llama hombre y mujer. Y nos damos cuenta que las diferencias propias del hombre y la mujer, Forman un hermoso complemento, Que cuando uno lo mira desde fuera, Y bueno, También lo aprecia porque uno también tiene amigas, Cuando uno lo mira desde fuera, Uno dice, Esto es invento de Dios. O sea, Qué belleza lo que Dios ha hecho, En esa minúscula comunidad, Pero tan importante comunidad como es la pareja. El hecho de que el hombre sea distinto de la mujer, No significa que él sea superior a ella, Que ella sea superior a él, Sino que están llamados a complementarse. De un modo más intenso y más extenso, Esto se da en la comunidad. La comunidad nos enseña a apreciar los dones de otros. Hay personas que pueden hacer cosas que nosotros no, Y así no solamente nos beneficiamos, Sino que nos complementamos. En quinto lugar, Todavía estamos en el punto del porqué, En quinto lugar, La comunidad es camino de formación. Ninguno de nosotros está hecho. Nosotros no estamos hechos, amigos. Nosotros estamos en proceso de formación. De tener el crecimiento, Es casi matarse, Es casi suicidarse. Porque estás cercenando la mejor parte de ti, Que es el futuro. La mejor parte de ti está por venir. Entonces, somos seres en formación. Y si somos seres en formación, Quiere decir que necesitamos ayuda para esa formación. La comunidad mire todo lo que nos da. Nos da ejemplo, Nos da corrección fraterna, Y nos da servicio, Posibilidad de servicio. Cuando yo miro, por ejemplo, En familia espiritual, Lo que muchos de ustedes están haciendo, Yo digo, No sé, a veces pienso para mis adentros y digo, Si esta persona no estuviera aquí, Tal vez no hubiera descubierto este talento que tiene. O sea, la comunidad saca lo mejor de ti. Lo mejor de ti no va a surgir en soledad. Lo mejor de ti surge siempre en comunidad, Porque la comunidad te da ejemplo, Corrección y servicio. Pero debo agregar una cuarta palabra, Que no quedó aquí en los apuntes. Así que por favor, Hay para que ustedes complementen, Pero no en los apuntes en este momento, por favor. Y es la palabra instrucción, Es la palabra enseñanza. Entonces la comunidad te da cuatro cosas, Te da ejemplo, Te da instrucción, Te da corrección y te da servicio. O sea, oportunidad es que te conozcas. Oportunidad es sacar lo mejor de ti. Entonces yo digo, por ejemplo, Y aquí solo voy a hablar de nuestros queridos gerentes. Yo miro a nuestros gerentes, Y yo solamente me pregunto, ¿Cuánto de su capacidad de liderazgo La han descubierto, Redescubierto o potenciado, Precisamente en comunidad? Eso significa que cuando sirves, Tú también te construyes. Y al contrario, La persona que no sirve, No solamente está dejando de beneficiar a otros, Sino que se está perjudicando a sí mismo. Llevamos un poco más de dos años Haciendo un estudio muy pausado, Tal vez vamos demasiado lento, Pero es un ritmo sostenible. Estamos haciendo un estudio Con nuestras queridas vírgenes seglares, Un estudio del diálogo de Santa Catalina de Siena. Por cierto, Eso se está publicando también. Tuvimos la edición, La última edición de ese estudio, Eso fue el miércoles pasado. El miércoles pasado tuvimos la última edición, Y ahí vamos avanzando poco a poco. Precisamente en la última sesión que tuvimos, Y en la penúltima, Apareció este tema que estamos hablando. Cuando Dios le dice a Santa Catalina, Cuando dejas de amar al prójimo, Te perjudicas tú. Cuando dejas de servir, Te dañas. Y uno al principio siente que no es así, Porque claro, La tendencia egoísta que todos tenemos, Por el pecado original, Le hace pensar a uno, Que cuanto más se reserve uno para sí mismo, Más tiene. Falso. Ese engaño de Satanás. Cuando pretende reservarte para ti, Lo que tú reservas, Se pudre. En cambio, Cuando tú empiezas a dar, A las otras personas, Lo que tú descubres, Y lo que tú logras, Te potencia. Y aquí quiero mencionar, A uno de los hombres, Que más le ha dado a la humanidad, En los últimos tiempos, Y se llama, Su santidad, Juan Pablo II. San Juan Pablo II. Tú te pones a pensar, Todo lo que hizo Juan Pablo II, Como sacerdote, Como obispo, Cardenal, Papa, Y tú dices, Este hombre, Si no hubiera dado, Todo ese servicio, Que fue hasta la muerte, Si no hubiera dado, Todo ese servicio, Que pequeña hubiera sido su figura. Por eso muchos, Lo llaman, Juan Pablo el Grande, Juan Pablo Magno. Entonces la comunidad, Te da esos cuatro, Caminos de formación, Que aquí quedaron solo tres, Pero lo voy a corregir, Los cuatro son, Ejemplo, Instrucción, Corrección, Atención, Corrección, Y, El último, ¿Cuál es? Servicio. Y quiero destacar aquí, Lo de la corrección, Porque, Otra, Una tendencia que uno tiene, También por su egoísmo, Es que uno tiende a rodearse, De personas que sean como uno, Que piensen lo mismo que uno, Y que no le reprochen nada. La imagen de amistad, Que muchos adolescentes, Y muchos jóvenes tienen, Es la idea del cómplice, Y se dice así, Ya casi se ha vuelto una palabra, En tono positivo, Mi cómplice. Pero sabes una cosa, Un cómplice no te sirve, Porque el cómplice no te va a corregir. La persona que realmente te quiere, Es una persona que te corrige, Pero nuestro corazón, Extraviado por el pecado, No busca la luz, Sino busca la comodidad, Y la comodidad, Es tener gente que piense como yo, Que me confirme, Gente que sea, Una cámara de eco, Como dicen, Gente que me repita, Lo que yo estoy pensando, En una comunidad, Si se trata de una comunidad cristiana, Católica, No vas a tener eso, Vas a tener momentos, También de corrección, Y es importante, Que lo corrijan a uno, Y es importante, Que le digan, Mira te faltó esto, A mi me encanta, Cuando por ejemplo, Después de una conferencia, Después de una charla, Alguien con mucha confianza, Me dice, Mira, Hubiera sido más completo, Si mencionas esto, Genial, Eso está bien, O sea, Que la gente, Perdónenme que hable así, Pero que me tenga la confianza, Para decirme eso, Me encanta, Me fascina, Eso es ser comunidad, De eso es de lo que se trata, Entonces, La comunidad me forma, Y eso quiere decir, Que fuera de la comunidad, Me deformo, La comunidad me forma, Fuera de la comunidad, Me deformo, Y eso lo nota uno, Por algo la carta a los hebreos dice, No abandonéis vuestras asambleas, Y cuando uno empieza a abandonar las asambleas, Les recuerdo que son a las seis y media presenciales, Convento de Santo Domingo, Cuando uno empieza a abandonar las asambleas, Uno empieza a deformarse, A deformarse, Uno se deforma, Sexto, La comunidad empuja a la práctica, De las virtudes domésticas, Atención, Han aparecido las virtudes domésticas, La comunidad te forma en las virtudes domésticas, Y entre otras cosas, Eso lo saben ustedes, Especialmente los que han estado implicados, En los talleres SOA, Las virtudes domésticas, Son de una importancia gigantesca, Pero gigantesca, Y cuanto más estudiamos el tema, Más se nota, ¿Sabes por qué son tan importantes? Porque son las virtudes, Con las que tú vas a vivir y convivir, Es que hay virtudes que son fáciles, Porque son para la exhibición, Porque son para mostrar, Pero las virtudes domésticas, No son para mostrar, Son en primer lugar, Y casi diríamos en único lugar, Para vivir, Y resulta que la comunidad, Nos empuja en la dirección, De las virtudes domésticas, Y por eso es tan importante, Por último, Y cerramos esta parte del por qué, Estamos tratando de ser más breve, Breve, De ser breves, En alusión, Por supuesto, A nuestro querido Chicho, Seré breve, Entonces yo tratando de ser breve, Voy con el séptimo punto, Del por qué, La comunidad, Logra resultados, De servicio, Y de evangelización, Que serían imposibles, Sin la articulación de fuerzas, Hay un lema, Que se lo atribuyen, A un fundador, De estas grandes cadenas, De restaurantes, De comida rápida, No recuerdo en este momento, Me parece que es el fundador, De McDonald's, Él repetía mucho, A su gente esta frase, Ninguno de nosotros, Es tan bueno, Como todos nosotros, Esa frase es importante, Esa frase tiene sabiduría, Hay cosas que se pueden lograr, Solamente cuando trabajamos con otros, No se pueden lograr de otra manera, No importa cuánto te esfuerces, No importa cuánto pujas, No lo vas a lograr, Necesitas de otros, Para lograr ciertos resultados, Y eso es totalmente cierto, Y para mí una de las grandes satisfacciones, Y bendigo a Dios, Por esta comunidad de familia espiritual, Es darme cuenta, Como a medida que vamos creciendo, Y las personas cada vez, Van asumiendo más responsabilidades, Cada uno de nosotros, También se va volviendo mejor, En lo que puede hacer, Y en lo que puede aportar, Les soy sincero, La organización, La logística, Por ejemplo, De este encuentro, Ya es algo, Que una persona como yo, A mí esto me rebasa, O sea, Me tomaría tanto tiempo, Yo no tengo práctica en esto, Pero gracias a Dios, Tenemos personas, En las cuales, Hemos puesto confianza, Y están respondiendo, Para esa parte, Están realizándolo, Seguramente les cuesta, Como a mí me cuesta también, Hacer a veces lo mío, Pero sumando lo que a ti te cuesta, Sumando lo que tú haces, Lo que yo hago, Se logran cosas, Que jamás lograríamos, De otro modo, Bueno, Todo eso, En buena parte, Recordatorio para ustedes, Y todo eso, Tiene que ver con el por qué, Nuestro segundo punto, Tiene que ver con los rasgos, Es decir, Cómo identificamos, Lo que es una comunidad, Nosotros dijimos tres palabras, Y a mí me parece, Que María Isabel, Las aprendió muy bien, Las tres palabras, De la tribu, Pero tribu, Es un término sociológico, Que aquí no utilizamos, Ahí estamos en el nivel, Teología, Aquí hablamos de comunidad, Entonces, Las tres palabras, Las tres características, Son, ¿Cuáles María Isabel? Sana, Lúcida, Y abierta, Exactamente, ¿Cuáles son? ¿Cómo se llega, A una comunidad, Que sea sana, Lúcida, Y abierta? ¿Qué características tiene? En una comunidad así, Los miembros presentan, Las siguientes características, Primero, ¿Qué es lo obvio, Y qué es lo que menciona, La carta a los hebreos? Se necesita presencia, Se necesita presencia, Incluso presencia física, Pues lo hemos dicho, Yo creo que casi todos, Ay necesitábamos este encuentro, Necesitábamos este encuentro, Pero, La presencia física es clave, Pero no es la única forma de presencia, Nuestro gerente Santiago, Nos decía, También teces presente, Con una llamada telefónica, Y yo quiero destacar aquí, Un fenómeno muy interesante, Porque he hablado muchas cosas, Sobre los jóvenes, Y les echo muchas flores, Pero yo quiero destacar, Que en el chat de asambleas, Casi no participan, Los jóvenes para nada, Con excepción de aquellos, Que bendito sea Dios, Han sido perseverantes, Invitando gedeones, Los jóvenes no participan, No participan, Cuando tienen una necesidad, De extrema, O cuando por fin, Va a salir el nuevo trabajo, Hermanitos, Por favor, Oren por mí, Para que me salga este trabajo, Y está muy bien, Se hace la oración, Y todo, Pero fíjate que, La presencia es múltiple, Hay muchos modos de presencia, Y esto lo saben ustedes, Muy bien por la familia, Y lo saben muy bien por la pareja, Hay muchos modos, De hacerse sentir con la pareja, Entonces, Si no para que inventaron, Los ositos panda en los chats, Esos son modos, De hacerse presente en la pareja, Entonces, Manda un osito, Y el otro, De vuelve con una rosa, Y el otro entonces, Manda una sonrisa, Todo eso, Todo eso para que es, Todo eso es, Todo eso es para, Hacer sentir que, Presencia, Entonces, La presencia es presencia física, Pero la presencia es también, Usted en el chat, ¿Qué? Usted en el chat, No es solamente cuando usted vaya a buscar trabajo, Además a mí me da la impresión, De que hay temas muy vitales, Que nunca ponen en el chat, Por ejemplo, Esta noche voy a proponerle el cuadre a alguien, Por favor, A eso si no dicen, Esa parte si no dicen, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al otro día le van a preguntar, Y eso es lo que no quieren, Que les pregunten, Oiga hermano, ¿Y qué? Tres punticos, Entonces, Presencia, ¿Qué implica la presencia? La presencia implica, Tiempo, Tiempo, Hay que dar tiempo, Implica una interacción fluida, Gracias a Dios eso lo hemos vivido en esta convivencia, De un modo delicioso, Interacción fluida es que tú sientes, Que obviamente no todos son tus super amigos, Pero que puedes hablar, Que puedes reír, Que puedes estar con nosotros, Me encantan los mexicanos, Como utilizan el verbo convivir así, Que puedes convivir, O sea que estás bien, Normal con las otras personas, Interacción fluida, ¿Qué más implica presencia? Aportar, ¿Aportar qué? Ideas, Aportar trabajo, Aportar dinero, Eso es participación, Eso es presencia, ¿Qué más? Descanso sano, Por eso yo tengo la esperanza, No sé si lo lograremos para diciembre este año, Pero yo siento que nos hacen falta nuestras vacaciones fe, Descanso sano, Eso también hace falta, Es importante, Entonces, Primer rasgo importantísimo, Dentro de una comunidad, Presencia, Sin presencia no hay nada, Yo los quiero mucho, Pero no soy presente, Mire, La manera más sencilla, De entender, Cómo funciona una comunidad, Es comparar con esas comunidades básicas, Como son, Ya las he dicho varias veces, La pareja, La familia, Un papá que dijera, Los quiero mucho, Y no aparece nunca, Eso no funciona, Eso de que somos novios, Pero hace tres años no sabes de mí, Eso no funciona, Entonces, Lo primero es presencia, Segundo, Oración compartida, En sus diversas expresiones, Oración compartida, Yo les cuento, Cuando nosotros empezamos, Con la misa de primer viernes, Uno de mis sueños, Que no se me ha cumplido, Es que por lo menos, La asamblea de primer viernes, Fuera la asamblea, Es decir, Que en torno a Jesús, Y en torno a Jesús de Eucaristía, Todos, Todos, O sea, Es una dicha, Siempre reunirnos los viernes, Siempre, Pero especialmente, El primer viernes, Hay mucha gente, Que no ha sentido eso, El corazón, No le palpita, No se le acelera, Es primer viernes, Y ellos aplican, Es el refrán aquel, Es viernes, Y tu cuerpo lo sabe, Pero entonces, Se les olvida, Que hay que poner, Es primer viernes, Y tu corazón lo sabe, Eso ya sería otra cosa, Claro, Tu corazón tiene que saber, Que es primer viernes, Entonces, Hay que hacer el sacrificio, Hay que ver, Como se pueden cuadrar cosas, Hay que ver, Como se logra, Pero hay que estar, En la oración compartida, Una costumbre muy bonita, Que ya casi es diaria, En nuestro chat, Es aquello, De grabar pedacitos, De la oración de Santa Catalina, A todos nos hace mucho bien, Y nos recuerda precisamente, Que la oración, Es oración de todos, Tercero, Tercer rasgo, Responsabilidad, Me encanta, Como quedo redactado, Me disculpan, La falta de modestia, Responsabilidad, En lo propio, Apoyo en lo ajeno, Lealtad con todos, Mira, Eso es clave, Responsabilidad, En lo propio, Te comprometiste algo, Lo haces, Apoyo en lo ajeno, Mire las conclusiones, Que nos acaban de dar, Nuestros gerentes, Apoyo en lo ajeno, Capacidad de decir, Mira, Aquí se necesita esto, O aquí yo puedo, Apoyar en esto, Y lealtad con todos, Que significa, No otra cosa, Sino sentido de pertenencia, Cuarto rasgo, Conectado, Conectado con lo que antes Hemos dicho del porqué, Capacidad de ser corregido Y de corregir, Una de las características De una comunidad Que tiene las tres características, A ver, Ubíquese Nelson, Una característica De la comunidad Que tiene los tres elementos Que ya nos recordó María Isabel, Es decir, Comunidad Sana, Lúcida, Y abierta, Es importantísimo Lo que aquí aparece, Para que lleguemos a eso Necesitamos tener capacidad De corregir Y de ser corregidos, Las personas intocables Son muy difíciles En comunidad, Eso quiere decir Que yo para ser comunidad Tengo que declararme Vulnerable, Accesible, Si yo me declaro Y yo significa Todos, Cada uno de nosotros Empezando por el sacerdote O fraile O el que esté al frente Empezando por el sacerdote Si yo me declaro Intocable Si conmigo no se puede Hacer ningún chiste Si conmigo no se puede Hacer ninguna corrección Si nadie se puede Meter conmigo Esa es la antítesis De la comunidad Ser comunidad Significa Que soy accesible Significa que es posible También reírse de mí Y sé que sucede Capacidad de corregir Y de ser corregido Pero oiga lo que sigue Capacidad de elogiar Y de ser elogiado No seamos Cicateros No seamos Mezquinos En la palabra Hay personas Que tienen una generosidad Muy bonita En la palabra Y no se trata De ser aduladores Pero hay otras personas Que me preocupo Porque casi nunca Les oigo un elogio No digo elogio Hacia mí Obviamente Mira El elogio Es necesario El elogio En primer lugar Es un acto De justicia Porque si el elogio Porque si el elogio No corresponde A la verdad O sea Si no es un acto De justicia Entonces es una mentira Y si es una mentira Es una burla Si yo le digo Por ejemplo A varios de los de aquí No miro a nadie Si yo le digo A varios de los de aquí Te felicito Por ese cuerpo Piscinero Que tienes No habiendo Tal cuerpo Piscinero Eso como se llama Burla Entonces el elogio Nos enseña Santo Tomás El elogio Es un acto De justicia Eso quiere decir Que elogiar No es Agregar Algo Que yo pongo O que la otra persona Quiere Es simplemente Reconocer el bien Lo hiciste bien Eso se llama Un elogio Y efectivamente La persona Lo hizo bien Ese es un elogio Entonces Perdón Dicho sea de paso Por favor Quienes son Un poco Un poco Algunos de ustedes Obviamente Cada uno revístese Quienes son así Un poco Un poco mezquinos Un poquito negados En eso De soltar Una palabra amable Les invito a que se revisen De verdad Conviene Conviene esa palabra Y te repito No es algo Que tú estás Simplemente regalando El elogio Quitémonos la idea Que elogiar Es regalar Elogiar Es reconocer Lo que está Es reconocer La verdad De lo que está Entonces Capacidad De corregir Y de ser corregido Capacidad de elogiar Y de ser elogiado Quinto punto En una comunidad Que se da Ejercicio sano De la crítica Que Ahora cambió Hay una palabra No sé de dónde salió Esa palabra ahí Ejercicio sano De la crítica Pero la idea Era que mejora Los procedimientos Y resultados No sé por qué Quedó esa palabra ahí Bueno Ejercicio sano De la crítica Que mejora Procedimientos Y resultados Entonces ¿Cuál es el propósito De criticar? Si yo estoy En una comunidad Y no puedo Aportar una crítica Esa no es mi comunidad Y de nuevo Remítete a lo que es La relación de pareja Remítete a eso Si tú estás En una relación de pareja Y no puedes decir Lo que no te gusta Lo que no te cuadra Lo que no es para ti Hombre No llamemos a eso Relación de pareja Eso no es Eso se puede llamar Esclavitud Yo no sé Cómo se llame Pero esa no es Una relación de pareja Entonces tiene que haber Espacio para eso Para criticar Para aportar De manera que las cosas Mejoren Sexto punto ¿Qué otro rasgo Tiene una persona Cuando realmente Pertenece a comunidad? Fíjate que este es Un examen de conciencia Esto que estamos haciendo Es un examen de conciencia Sexto punto Una persona Que realmente Tiene sentido De pertenencia A la comunidad Tiene conciencia histórica A mí me llama la atención Que Y eso O sea Me llama la atención Pero me alegra Ante todo Como en algunas Veces Estamos hablando De un tema Y sale por ejemplo Mi amigo Diego Y dice Recuerden que hay que ver Los videos De gerencia medieval Eso es conciencia histórica O sea Nosotros hemos hecho Un camino Y el hecho De que tú llegues Por ejemplo A la dirección De un ministerio Ahora No significa Que tú desconozcas Ese camino Es necesario Que tú sepas Ese camino Aludíamos En la otra Predicación Aludíamos A la importancia De una charla Que se hizo Para un taller SOA Que yo me equivoqué Al dar el título El título correcto ¿Cuál era? Tú lo tenías Lina El título correcto Que lo que se compartió Ustedes lo tienen ahí No es catequesis Es otra cosa Es las virtudes domésticas Me parecen Sí señor Las virtudes de casa Como respuesta Al nuevo orden Exactamente Eso pertenece A la historia Obviamente Ustedes no tienen que ver Absolutamente Todas las predicaciones Pero hay predicaciones Que son claves Entonces Tener conciencia histórica Es eso Es decir Oiga Yo no me puedo desconectar Del camino Que este asunto tiene Esto tiene una historia Entonces Hay que tener Conciencia histórica Los orígenes El camino La proyección De la comunidad Es que tener Conciencia histórica Y por último Terminamos esta parte De los rasgos El deseo efectivo De que la comunidad Crezca en cantidad Y calidad Aquí también quiero hacer Una cariñosa Corrección fraterna Algunos de ustedes Hace unos años Porque ya nos conocemos Hace años Algunos de ustedes Hace años Tenían alegría En invitar A otras personas Para que se acercaran A la comunidad Y algunos De los que tenían Esa espontaneidad De invitar A otra gente Ya no lo están haciendo Te invito A que te revises Recuerda que esto Es también Un examen De conciencia Te invito A que te revises Si tú realmente Crees en este proyecto Si tú crees Que esto puede servir Pues imperfectos somos Pero si tú crees Que esto puede servir No te parece extraño Que no estés invitando A nadie No te parece extraño Que tú estés invitando Tal vez a otras actividades No digo que estén mal Pero no estás invitando A esto Entonces Conviene que te preguntes Cómo está el tema De tu pertenencia No es para que te vayas No es para que te entristezcas No es para que te disgustes Es simplemente Para que te examines A quién estás invitando En el fondo Es lo mismo Que sucede Con la fe cristiana Ustedes ya me han escuchado Ese examen de conciencia Que algunas veces propongo Durante el último año A quién has acercado A Cristo Es guardadas las proporciones Es lo mismo Con una comunidad A quién has invitado Tú en este caso A familia espiritual A quién has invitado Tú a familia espiritual O qué O ya familia espiritual Dio lo que tenía que dar En tu vida Y ya no vale la pena Invitar a nadie Son preguntas Que realmente nos acuden Y son preguntas Las preguntas que nos muestran Los rasgos De cuándo estamos Realmente participando De la comunidad Y logrando que la comunidad Sea sana Lúcida Y abierta Entremos a nuestra última parte En este último punto Pues vamos a hablar De las dificultades Dificultades Cuando pasan los años Y ya los años Han pasado Cuando pasan los años Uno se da cuenta Que Caminar en comunidad No es siempre paseo O como dicen algunos No es picnic Cuando vamos En comunidad Nos damos cuenta Que no es siempre paseo Y es bueno Ser realistas Es parte de la palabra Lúcida Es bueno ser realistas A ese respecto Nosotros no estamos Vendiendo una fiesta Permanente La fiesta Permanente Es una estrategia Publicitaria Que yo creo Que cada vez La gente Se la cree menos Eso de que Voy a tal centro comercial Y estoy feliz Y fui a tal parte Y estoy feliz Y por fin me puse Unos pantalones Que me quedaran Y entonces Estoy feliz Entonces Esa idea De que uno vive feliz Feliz Muerto de la dicha No Más o menos Como esos perfiles Por eso me encontré Una bendición Que me pareció Muy simpática Me parece Ahora ya no sé Donde la encontré Supongamos que fue Facebook Da lo mismo Que seas tan feliz Como apareces En tus fotos De perfil Esa frase Tiene su Tiene su aquel ¿Por qué? Porque entonces Las fotos de perfiles Estoy en fiesta Y ahora estoy bien Y ahora estoy maravilloso Y dense cuenta Nunca me pasa nada malo No me enfermo Y resulta que uno Se enferma Se cansa Se cae Entonces yo les invito Empiecen Vuelvan tendencia A sacar fotos feas No sentí buena recepción De esa propuesta No sentí buena recepción Entonces ¿Qué está pasando? Que la gente Se conoce por internet Claro que hay excepciones ¿No? Tengo que ser muy cuidadoso Porque hay excepciones La gente se conoce Por internet Y luego Cuando se encuentran En persona Entonces Ahí es un problema Porque no han inventado Todavía los filtros De mesa de restaurante Entonces Ahí ya la cosa Se complica bastante Hay que ser realistas En cuanto a las dificultades Vamos a mencionar Cuántas aparecen aquí Cuatro grandes dificultades Pero esto tiene Todavía sus puntos Interiores En cada uno De los Grandes puntos Bueno La primera es una dificultad Muy natural Se llama transiciones Se llama movilidad Resulta que en una comunidad Pues hay transiciones Y hay movilidad Transiciones ¿Qué es? Pues que tu vida cambia Movilidad ¿Qué es? Que te vas a ir para otra parte Eso pasa No lo hemos tenido Con tanta frecuencia Como yo lo creía Cuando empezamos Este camino De familia espiritual Yo pensé que esto Se iba a dar Con más frecuencia La verdad es que Ha habido menos transiciones De las que yo pensaba Pero es que en parte Eso puede tener que ver Con pandemia Entonces una dificultad Que es una dificultad Llamémosla así Neutra No es culpa de nadie Es que hay transiciones Y hay movilidad En un momento dado Entonces me sale Un trabajo Que me implique Empezar a volar Por todo el mundo Entonces si me sale Ese trabajo Entonces ya ¿Qué puedo hacer? Pues entonces me queda difícil Bueno Está bien Los cambios De vivienda De trabajo De estudio De estado de vida Entonces No resulta que me casé Con una mujer ucraniana Y entonces me toca Irme para Ucrania Bueno entonces Suerte Y pilas con Crimea ¿Qué más quiere Que le diga? No le puedo decir No le puedo decir Nada más Hay otro tipo De transición Que es un poquito Más difícil Se llama La relación Afectiva Incompatible De esto Hemos tenido Varias conversaciones A lo largo De los años Y siempre salen Cosas interesantes Las relaciones Afectivas Incompatibles ¿Cuáles son? Pues que una persona Llega a ser muy importante Para ti Pero no necesariamente Esa persona Se siente compatible Con familia espiritual En este caso O tú te sientes Compatible con la comunidad A donde va esa persona O el trabajo Que realiza esa persona Esas incompatibilidades Son muy difíciles De manejar Y es muy probable Que en esas circunstancias Pues se haga difícil La pertenencia A la comunidad Esas son dificultades Que tenemos La segunda dificultad Es la que llamamos Los tres clásicos Y sobre eso Hemos predicado Varias veces Es decir Los temas de dinero Temas de afecto Y temas de poder Yo pienso que Dios Ha sido Muy pero muy Misericordioso Con nosotros Porque En general Nos ha dado La sabiduría Hasta el presente Nos ha dado La sabiduría Nos ha dado Pues la claridad Para que este tipo De temas No nos dividan Pero si sucede Y es bueno saber Que si puede suceder Precisamente Para que no suceda Porque son dificultades Que destruyen Las comunidades Hay Antitestimonios Muy graves En este sentido ¿Cómo se lucha Por ejemplo Para que los temas De dinero No dividan A una comunidad? La respuesta Es transparencia ¿Cómo se lucha Para que los temas De afecto No destruyan A una comunidad? La respuesta Es castidad Y teología Del cuerpo ¿Cómo se lucha Para que los temas De poder No destruyan A una comunidad? La clave Es comunicación Y espíritu De justicia Entonces Tenemos que orar Mucho Para que nuestras Finanzas Que son siempre Muy humildes Hasta ahora Atención Hasta ahora Tenemos que Trabajar Y orar Para que nuestras Finanzas Sean siempre Transparentes Para que nuestro Afecto Sea sincero Sea cálido Pero muy puro Y para que La distribución De trabajos Siempre esté guiada Por un espíritu De buena comunicación Y de justicia Pero esas son Dificultades Y yo he visto Comunidades Acabarse por esto Cuando la gente Siente que Se están aprovechando De ella De su dinero O de su cuerpo O de su afecto O de su voluntad Sale Y sale disparada Y sale hablando mal Así que Pidámosle a Dios Que nos preserve en esto Y por favor Ayudemos todos A vigilar Pasamos al tercer punto El tercer tipo De dificultades Tienen que ver Con las fallas En la comunicación Yo quiero felicitar Aquí Al que ha sido El gran apóstol De la comunicación Y se llama Santiago Luna Porque nos ha insistido Siempre en esto Mira una cosa Yo recuerdo Mis estudios De historia De la iglesia Tuve entre mis profesores Al actual Prior Y rector Del santuario De Chiquinquirá El padre Carlos Mario Alzate Él fue profesor mío De historia de la iglesia Y una frase de él A mí no se me olvida He tratado de También yo transmitirla En distintos escenarios La frase es Que La lejanía Produce desconocimiento El desconocimiento Produce Prejuicios Y los prejuicios Producen Enemistades Y divisiones Por eso Yo les pido Así Con el corazón En la mano No se alejen No se alejen Eso que nos ha dicho Santiago varias veces No se alejen Repórtense Háganse presentes Mira La distancia Produce un daño terrible En la mente humana Porque la distancia Hace que tú Empieces a imaginar A la persona Y cuando yo te empiezo A imaginar Ya no eres tú Ya es mi imaginación Acuérdese La predicación Que tuvimos El viernes pasado Entonces por favor No se alejen Si se van a alejar Porque tuvieron No sé Algún cambio En su estado de vida O lo que sea Hacer las cosas Limpiamente Pero no se alejen Así no más Porque si te alejas Así no más Lo que estás produciendo Es lo que dijo Carlos Mario Es decir La distancia Produce desconocimiento El desconocimiento Produce prejuicios Y los prejuicios Producen Enemistades Que acaban Finalmente En divisiones Él nos decía Esa frase Con motivo De que Tal vez te lo estás Preguntando Con motivo Del espantoso Sisma Que va a cumplir Mil años El sisma Entre cristianos Ortodoxos Y cristianos Católicos Ese sisma Se produjo Exactamente así Y recuerdo Una frase Que no sé Si se la oía A él O a otro Profesor mío De historia De la iglesia Padre Tiberio Polanía Que nos decía El sisma El gran sisma Empezó Cuando la gente Olvidó el griego Es decir Cuando los cristianos De occidente Se quedaron solamente Con San Agustín Y San León Magno Y San Ambrosio Todos grandes santos Y San Jerónimo Pero se olvidaron De San Juan Crisóstomo De San Basilio Y de todos los otros Grandes del mundo griego Cuando dejaron De leerlos Se produjo la distancia Y como es la frase La frase es Que cuando se produce La distancia Viene el desconocimiento El desconocimiento Engendra prejuicio El prejuicio Engendra enemistad La enemistad Produce división Por eso Yo les pido Y ya no voy a ser Más insistente En esto No cometan El error De alejarse Así nomás No cometan Ese error Porque ustedes Están tensando La imaginación De la gente Y fíjense Que eso le pasa A uno Independientemente De comunidad ¿Verdad o no? Si tú tienes Un amigo O una amiga Y de repente Dices Oye pero Esta mujer Nunca más volvió A llamarme ¿Cuál es tu primer Pensamiento? Pues quién sabe Qué le hice Y no me dijo O quién sabe Qué estará pensando O ahora se volvió Orgullosa Y entonces empieza La mente a imaginar Y la imaginación Es pésima La imaginación Es pésima Porque cuando tú Imaginas a las personas Ya no te está Relacionando con la persona Sino con la imagen Que tú tienes De la persona Por eso el tema De la comunicación Es absolutamente Vital en esto Y las comunicaciones Fallan por exceso Que engendra Murmuración Cuando uno Entonces ahora Yo me imagino algo Entonces yo digo Bueno pero ¿Te diste cuenta? No sé Como esa actitud Que tenía No sé Yo vi como raro Tú no lo viste como raro ¿Tú qué piensas? No yo también Lo vi como raro Cierto que estaba como raro Sí estaba raro Mejor dicho Estaba rarísimo Sí estaba rarísimo Rarísimo O sea es súper raro Es lo más raro Que hemos visto Cierto Sí lo más raro Eso se llama Murmuración Y eso produce Retroalimentación Ese es un exceso De comunicación Entonces la comunicación Hay que cuidarla Por exceso Que produce Murmuración O por defecto Que produce Lo que hemos dicho Que yo empiece A imaginarte Yo les aconsejo Mucho a las parejas De hecho esa fue Una de las predicaciones Que tuve ayer Con los amigos ecuatorianos Yo les aconsejo Demasiado a las parejas Jamás Jamás Jueguen El juego De adivíname Ese juego No lo jueguen Eso de adivíname Eso de yo pongo mala cara Y tú tienes que darte cuenta Eso que aparece en los memes ¿No? Usualmente lo dicen De las mujeres Me disculpan Las damas aquí ¿No? La mujer que hace mala cara ¿No? Todo el día haciendo mala cara Mi amor ¿Te pasa algo? Tú sabrás No pongas a la gente A que te adivine No cometas ese error Porque poner a la gente A que adivine Volvemos a la predicación Del viernes Es poner a la gente A que imagine Y el que imagina No va a acertar Y si el que tiene que imaginar Es XY Peor Porque muchas veces Las XX Aciertan Se conocen súper Y entonces No, yo ya sé Lo que te pasa amiga No sé qué tal Y aciertan Pero por favor En general No pongan a la gente A adivinar Y a los XY Menos Menos No cometan esos errores Entonces Cuidado con las fallas En la comunicación Cuidado con los círculos cerrados Por supuesto que hay Círculos Por supuesto que uno Tiene amistad Con tal persona Por supuesto que no está Prohibido tener amistades Por supuesto Pero cuidado con los círculos cerrados Los círculos cerrados Porque los círculos cerrados Son los círculos del rarísimo ¿Te diste cuenta? ¿A ti no te pareció? Yo no sé Yo noté esto Tú no lo noté Si yo también lo noté Pues estaba rarísimo Pero estaba rarísimo ¿Cierto? Era rarísimo Es que era rarísimo Era rarísimo Entonces Cuidado con las fallas De la comunicación Cuidado con el temor Con un excesivo temor De darse a conocer Esto yo todavía no sé Cómo lo vamos a trabajar Cuando Dios nos conceda Sea su voluntad Dios nos conceda Madurar un poco más ¿A qué me estoy refiriendo? A ese lema Que yo también lo oí En mi propia casa La ropa sucia Se lava en casa Ese lema Tiene una cierta sabiduría O sea Uno puede estar exhibiendo Sus situaciones Sus problemas Sus discusiones Sus peleas Con todo el mundo Pero hay un límite Hay un límite muy fino Que fácilmente uno traspasa ¿Y a qué me refiero con eso? A que hay momentos En que tu situación familiar Está teniendo un impacto Terrible en ti Pero como la ropa sucia Se la va en casa Tú no comunicas nada Y entonces la gente Lo único que detecta Es que tú estás Raricísimo ¿Te das cuenta? Entonces en el tema De la comunicación Hay que tener Una sabiduría Muy pero muy grande En esto Yo reconozco El valor de la privacidad O sea No me malinterpreten Precisamente una de las características De las sectas Es que no reconoce Ningún valor a la privacidad Yo reconozco El valor de la privacidad La privacidad tiene un valor La privacidad de la persona Que para eso tiene intimidad La privacidad de la familia Que no tiene que estar Ventilando todo En todas partes Pero por favor Que estés tú también De acuerdo conmigo En que un exceso Un exceso De privacidad Termina dañando La relación con la comunidad ¿Por qué termina dañándola? Otra vez por la imaginación Es algo parecido A lo que sucede Si una persona Por ejemplo Tiene un problema de azúcar Y entonces se le baja Y se le baja Y se le baja la tensión Entonces uno ve a la persona Así medio muerta Pero si esa persona Nunca dice Que se tiene problemas De tensión Entonces yo voy a suponer Es que está cansada O que está distraída O que está aburrida De nuevo Por lo menos Da una pista Por lo menos Da una clave No juegues Con la imaginación De los demás No juegues El juego de adivíname Entonces Tienes unos problemas De pareja violentos Lo entiendo Puede pasar Puede pasar En cualquier familia Tienes unos problemas De familia horribles Lo entiendo Puede pasar Pero por favor Da siquiera una clave Algo que ayude Algo que ayude La manera más sencilla Muchas veces está En hablar con algunas personas Y pedir algunas oraciones Pero por favor No te encierres Por favor No te encierres Únicamente En tu tema En tu problema No hagas eso Porque de nuevo Estás poniendo a la gente A que te adivine Y eso no funciona Eso lo único que produce Es lo que nos dijo Carlos Mario En su momento Lo único que produce Eso es La distancia Produce desconocimiento El desconocimiento Produce prejuicio El prejuicio Produce enemistad La enemistad Produce división Entonces Tenemos que pedirle a Dios Que nos enseñe A tener ese balance Es exactamente Lo mismo que pasa Con una pareja Yo por ejemplo John Nelson Medina Yo nunca presumo Que las personas Tengan que decirme todo Claro que no No Pues yo sé que la persona Tiene su intimidad Tiene su propia situación Y las parejas Tienen su propia intimidad Por eso uno es Súper respetuoso Súper respetuoso Pero En esa misma tónica De respeto Te invito a que tú Te revises Cómo estás manejando Las situaciones De conflicto Porque el no decir nada El quedarte solamente callado Tampoco ayuda Y tampoco ayuda En la comunidad Entonces Estos temas De comunicación Hay que saber manejarlos Hay que pedirle Salud a Dios Cómo tenemos que hacer ahí Qué podemos hacer ahí Y luego también Está otro tema Que tiene que ver Con la comunicación Y que es la desconfianza Que uno siente Con algunas personas De esto también Hemos hablado En otros momentos A qué me refiero Me refiero A la desconfianza Que uno siente Que ni uno mismo La entiende ¿Por qué usted siente Como esa distancia Con tal persona? No sé No sé Es que Es que yo lo veo O yo la veo Y no sé No, no, no Como que no hay clic Yo te hago esta pregunta ¿El cristianismo puede O no puede ir más allá Del clic? Esa pregunta Se la tiene que hacer uno Si nuestras relaciones Interpersonales Como comunidad Van a depender Solamente De la empatía Entonces No estamos Según el espíritu Sino según la carne Esa es exactamente La definición De carnalidad Y según la carne No se puede hacer Comunidad Entonces Yo les invito A que cada uno Tome como desafío Personal Ir más allá Del tema De la empatía Entonces Tal persona No me cae bien Y te repito Muchas veces Ni uno mismo sabe Porque en la persona No le cae bien Te invito a que vayas Más allá Yo no sé si a ustedes Les pasó Pero yo miraba rostros Y yo no me considero Bueno leyendo rostros Pero yo miraba rostros En las actividades Que tuvimos ayer Y cuando se escuchaban Y cuando se escuchaban Algunos testimonios Yo trataba de leer Los rostros No solo de la persona Que estaba hablando Sino de quienes Estaban escuchando Y a mí me pareció En más de un caso Que las personas Que estaban escuchando Como que sentían Uy Yo no sabía eso Nosotros no sabemos Mucho De lo que están sufriendo De lo que están trabajando Y del buen corazón Que tienen muchos De ustedes mismos No lo sabemos Y somos rápidos Para condenar Y somos rápidos Para excluir Y somos rápidos Para quedarnos Simplemente con el click No es que yo No sé No ha habido química Y quien te dijo Que ser comunidad Es tener química Si hoy ni siquiera En los trabajos Se predica eso Aunque a veces En los trabajos Me refiero Trabajo empresarial O en fin Empleo Tratan de utilizar Un lenguaje Que somos una familia Eso no se lo cree nadie Somos una familia Una familia unida Si una familia Pero usted gana De lo que yo sudo Y entonces así Está como difícil la cosa Hoy en las empresas Nadie se cree ese cuento Nadie se cree ese cuento Somos una familia Que familia ni que nada Lo que si podemos hacer Es tratarnos con respeto Con una cierta cordialidad Y con justicia Es lo más importante Eso es lo que si podemos hacer Si en el mundo Ya la gente Tiene esa convicción Nosotros Como comunidad cristiana Y católica Muchísimo más Tenemos que tener Esa convicción clara Que yo no voy a entrar En la vida De las personas Suave Y amorosamente Con todo el mundo No es cierto Además hay que reconocer Que hay personas Que son extraordinariamente Agradables Y simpáticas Y le caen bien A muchísima gente Ustedes Seguramente me han oído La historia De un compañero mío Noviciado Eso lo he contado Varias veces Por respeto a él Porque después se retiró De la comunidad No diré su nombre Pero este compañero mío Era una cosa impresionante Es que Pues realmente Nos opacaba A todos los demás Esa es la realidad El tipo este Caía bien en todas partes Entonces íbamos a visitar Otra comunidad Él era la estrella Si íbamos a tal parte Él era el que brillaba Tenía amigos en todas partes Amigos en el Tero Diosesano Amigos en otras comunidades Mejor dicho Era el de mostrar Los demás Pues éramos un poquito Así como allá en la penumbra Y entonces Bueno Entonces éramos los encargados Del background Ustedes han sido elegidos Para hacer background Ok padre Hacemos el background Cuando él se retiró Obviamente uno sintió Mucho pesar Bueno El hecho es Esto es para decir Que hay gente Que tiene una simpatía Yo a estas alturas No me logro explicar Eso es lo que llaman carisma Me imagino Pero hay gente Que tiene una simpatía Y cae bien con todo el mundo Y hay otras personas En cambio Que yo no sé Parecen como un dolor de estómago Sí Como que Como que caen mal En todas partes Pero nosotros Tenemos que ir Más allá De si me cae bien O me cae mal Tenemos que ir Más allá de eso Y cuál es la clave Y cuál es la clave Para ir más allá De eso Esto lo predico También en comunidades religiosas Cuál es la clave Para ir más allá Y me cae bien O me cae mal Ver a cada persona Como una historia De Dios Es una historia Del amor de Dios Para ser más precisos Cada persona Es una historia Del amor de Dios Una historia Que yo tal vez No entiendo Una historia Que yo desconozco Una historia Cuyos detalles Están lejos de mí Pero es una historia Del amor de Dios Entonces si tú eres Una historia Del amor de Dios Lo mínimo Que yo tengo contigo Es respeto Y paciencia Y hay momentos Como estoy seguro Que nos pasó ayer Hay momentos En que tú sientes Que esa historia Como que se abre Y tú dices No tenía ni idea Que esta persona Estuviera sufriendo esto No tenía ni idea Que esta persona Tuviera esa bondad Esa generosidad No tenía ni idea Que calidad De hombre De mujer De esposo De mamá Es esta persona Entonces en una comunidad Se necesita superar Esa dificultad Que proviene De la incompatibilidad Hay que superarla Hay que ir más allá De eso Y entramos A nuestro último punto Resulta que hay Unos modelos De felicidad Que hacen estorbo O para ser más precisos Hacen ruido Cuando se trata De comunidad Modelos de felicidad Que hacen ruido ¿Cuáles son? Tenemos el problema Del mito De la pareja La persona Que está esperando Que llegue El amor de su vida Llegue el amor de su vida Llegó el amor de su vida Se concentra En el amor de su vida El resto De la comunidad Desaparece Gracias a Dios Creo que no hemos tenido Mucho de eso Tal vez porque Les falta Enamorarse más No sé Pero el hecho es Que este mito Existe O sea En todo caso Hay que mencionarlo El mito existe Ese mito De la persona Que cuando tiene pareja Entonces se encierra Completamente Hay que superar Ese mito Y yo quiero felicitar Aquí a las personas Que tienen Su relación De noviazgo Tienen su relación De matrimonio Y buscan Un adecuado balance Entonces A mí eso me parece Bellísimo Yo los felicito La persona que sabe Que tiene una responsabilidad En su familia Pero un momento Yo no soy solo familia Yo también soy parte De una comunidad Yo sé que no es fácil Ese balance Pero yo los veo A ustedes Haciendo la tarea Y eso me agrada Y me llena de gozo O aquellas personas Que tienen su relación De noviazgo Y dentro de su relación De noviazgo Saben también decir Un momento No todo el tiempo Es para ti Se necesita un poco De valor para eso Pero eso es Eso es lo que hay que hacer Con eso Van de una vez Aleccionando al tipo Para que vaya sabiendo A qué atenerse O tipa Entonces Hay que superar El mito De la pareja Como isla para dos Otro mito Que hay que superar Hay que superar El mito De que la felicidad Supone una especie De ser normal Pero lo que el mundo Entiende como normal Es no excederse Y no excederse Significa no ser fanático Y estoy seguro Que muchas de las amistades De ustedes piensan Que esto que ustedes Están haciendo aquí Se llama fanatismo Eso de que usted Dedique todo Un fin de semana O casi todo Un fin de semana Que usted dedique Casi todo un fin de semana Y allá que hacen No les han hecho Esa clase de preguntas Oye y allá que hacen No pues son unas Predicaciones breves Ágiles Pero que más hacen No pues también Hacemos oración Ya ya Pero que más O sea están esperando La parte buena Y según ellos La parte buena Nunca llega Que es lo que quiero decir Que hay gente Que imagina la felicidad Como un ser normal Pero para ellos Ser normal Que significa Ser normal Significa no excederse Y no excederse Ya esto es excederse Yo les he contado La historia De este señor Que me decía En una recepción De un matrimonio Me decía Yo soy católico Super católico Pero no soy fanático Y entonces le pregunto ¿Y qué es ser fanático? Pues fanático Esa gente que va a misa Cada ocho días Esos son los fanáticos Entonces claro Si para el mundo Lo normal es Si el estándar del mundo Es que lo normal es Aparecer en una misa Cuando se murió Alguien O alternativamente Ese eclipse de luna roja Si esa es la manera Como ellos entienden Ser normal Con esa manera De ser normal Nosotros nunca vamos A ser comunidad Entonces hay que superar El mito De la normalidad Hay que superar El mito Y aquí quiero yo Abrir un poco Mi corazón Hay que superar El mito Del hogar feliz Cerrado en sí mismo Yo sé que todos ustedes Quisieron mucho Y quieren mucho A mi papá Y yo por supuesto Con toda mi alma Pero yo quiero decirles Que mi papá Tuvo una conversión Porque mi papá Cuando nosotros Teníamos la edad A ver por ejemplo De quien Digamos Nombre al azar Salomé Cuando yo tenía La edad Salomé En esa edad El lenguaje Que yo le oía A mis papás Particularmente A mi papá Bendita sea su memoria Y yo tengo Tengo la esperanza De que él Esté ya en la gloria Del cielo Y sigo rezando Por él Pero el lenguaje De mi papá Era estas cuatro paredes Ese era el lenguaje De él En estas cuatro paredes Es decir Nosotros Para nosotros Nosotros los hijos Nos empezamos a dar cuenta Que eso no puede ser Es decir La familia no es para Que se encierre Únicamente en sí misma Entonces a veces Hay la idea Del hogar feliz Así Y a veces El hogar feliz Es pura apariencia Y a veces El hogar unido Y super unido Es pura apariencia Y eso no se lo cree nadie Y todo el mundo Se da cuenta Y el último Que se da cuenta Es el que está Haciendo el papelón Todas las familias Tenemos problemas Todos los hogares Tienen problemas Las incoherencias Hay por todas partes Dejémonos de bobadas Entonces estar presentando El mito del hogar feliz Que además es el hogar Cerrado sobre sí mismo Es una gran mentira Y lo único Que hace ese hogar feliz Es malacostumbrar A los más pequeños Por eso Es posible que ustedes Por ejemplo Estén en plan de vacaciones Quizás hay familias Que están en plan de vacaciones Supongamos que una familia Va en plan de vacaciones Supongamos En el caso Sí Puede darse Familia plan de vacaciones Yo les invito A que tengan mucho cuidado Con esto ¿En qué sentido? Porque es que usted Debe tener en cuenta Que ya nos enseñó San Agustín Que las huellas Del pecado original Se reconoce Desde que la persona Es bebé Eso quiere decir Que nosotros A lo largo De nuestra infancia Preadolescencia Adolescencia A nosotros Nos salen Todas las huellas Del pecado original Incluyendo El deseo De disfrutar Solamente yo Entonces Para mí Un desafío Terrible Por eso Yo admiro tanto A los padres de familia Yo soy feliz Con mi vocación Pero reconozco Que toda vocación Es santa Y es difícil Porque es que Los niños Se llenan De privilegios Y los niños Se llenan Simplemente De que Ser exitoso En la vida Es pasar Estas magníficas Vacaciones Y ser exitoso En la vida Es tener Lo que yo tengo Y ser exitoso En la vida Es eso Y vamos a decir Que eso puede ser Parte del éxito En la vida Tener una estabilidad Económica Y etcétera Pero si tú no le enseñas A tu hijo Que ser exitoso En la vida Es cambiar el mundo Para mejor Si tú no le enseñas Que tener éxito En la vida Es gastarse Y es cambiar Lo que está Hasta donde tú puedes Claro Cambiar la injusticia Y sobre todo Que ser exitoso En la vida Es contagiar A la gente De Jesús Si tu hijo Conoce mucho De piscinas Y conoce mucho De lugares exclusivos Y conoce mucho De grandes paseos Y conoce muy poco Del rostro de los pobres Y del sufrimiento De los enfermos Y del aislamiento De los ancianos Entonces tú Estás educando A tu hijo Para que no sea Comunidad Sino para que sea La palabra Que más detesta El Papa Francisco Élite Estás educando A tu hijo O estás educando A tu hija Para que sea élite Esa palabra La odia Con todo su corazón El Papa Francisco Y creo que tiene Buena razón en eso Porque precisamente Por el egoísmo De las élites Pasan las cosas Que pasan El egoísmo De las élites Es el que abre El camino A la violencia De la izquierda En todos los países Entonces hay que tener Mucho cuidado Con el mito Del hogar feliz Así como hay que tener Mucho cuidado Con el mito Del club de amigos Que es el último Que mencionamos aquí Cuidado con volver A la comunidad Es simplemente un club de amigos Nosotros somos gente Imperfecta Y somos gente En camino Y somos gente Que comete errores Pero somos gente Que se quiere dejar Corregir Y que quiere avanzar Entonces mucho cuidado Con estos mitos El mito del hogar perfecto El mito del hogar feliz El mito de la prosperidad Indefinida El mito del club de amigos No somos nada de eso Entonces que somos Pues somos peregrinos Somos peregrinos Que vamos avanzando Al ritmo de la palabra de Dios Que vamos avanzando Al ritmo del espíritu Y vamos avanzando Para que Pues simplemente Para ser Como dice San Pablo Testimonio De la gloria del Señor Entonces Que es lo que yo más quiero Así ya hablando Directamente a ustedes Que es lo que yo más quiero Que ustedes tengan éxito Pero éxito 360 grados No ese éxito De uno, dos o tres grados Ese éxito estrecho Que dice el mundo Que simplemente Acumula bienes Acumula privilegios Y vuélvete élite Yo quiero que tengas éxito 360 grados Que si tu vocación Es de familia Que sea hermosa Tu relación de pareja Pero bella En todo sentido Cuerpo y alma Y que crezca tu intelecto Y que crezca tu voluntad Y que crezca tu capacidad De servicio Pero ahí apenas He empezado Lo más grandioso es Que todo esto suceda Ante Dios De manera que en ti Se refleje la gloria del Padre De manera que tú seas Un hogar santo Que tú hagas un hogar santo Si esa es tu vocación Que tú hagas un hogar santo Eso es éxito 360 grados Y para eso existe la comunidad Para que ese tipo de éxito Pueda darse Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el Espíritu Hoy y siempre Por los siglos de los siglos Amén